¿Lo metió alguien ahí? ¿O lo hizo alguien? No lo metieron ¿Lo metieron ahí? Sí ¿Quién fue? Lo metieron sin darse cuenta ellos Oh No lo saben Ah, ok No macho Ok ¿Puedes sacarlos a todos? ¿Quién lo debe sacar? ¿Ellos mismos? ¿Los que lo metieron? Mira En el nombre de Jesús Ese signo Se termina su poder Se deshace el poder En el nombre de Jesús Y el maleficio de ese signo En el nombre de Jesús Ahora mismo Ahora, ya Se deshace completamente Esto es en el nombre de Jesús Esto es en el nombre de Jesús Todo poder que tenía ese signo Se deshace Ya no más poder Ya no puede causar nada Es una cosa cualquiera ahí Sin importancia Se deshace todo su poder Toda influencia que tenía sobre ellos Se deshace ahora mismo Se deshace ahora mismo En el nombre de Jesús Dime Sácalos ahora a todos los demás ¿Estás entendiendo? Sácalos a todos Ya Ahora mismo Échalos fuera En el nombre de Jesús Si están saliendo o no Sácalos a todos No quiero a ninguno Ahí en su casa Ni en su esposa Ni en sus hijos Sácalos